que tal a todos les habla Lick Loni les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop cc16 las actualizaciones desde diciembre de 2015 a la fecha en este tutorial entramos al capítulo número 8 y vamos a ver dos temas el tema 35 y el tema 36 porque quiero ir más rápido en este curso vamos a ver el ajuste creativo técnicas y capas los dos temas son sustitución de color mediante corrección selectiva y con versiones creativas en blanco y negro y en color nuestro vídeo es el número 30 vamos a ver nuestro primer tema es cómo cambiar selectivamente el color tengo señalado aquí mi fondo y me voy a ir a este icono que está aquí no va a aparecer en pantalla háganle clic y váyanse hasta el último el último es corrección selectiva le hacen clic y nos aparece esta ventana esta ventana nos permite ajustar los colores de nuestra fotografía de acuerdo a los colores por ejemplo acá tienen ustedes que está manejado o está señalado rojo y acá tenemos varios si en el rojo puedo manejar por ejemplo el siam fíjense cómo lo puedo mover vean cómo va cambiando la fotografía vean la parte de la madera como podrán ver y prácticamente estoy seleccionando el rojo el rojo lo puedo poner más fuerte vean su cresta o por acá vamos a ponerlo por acá para que se vea pronunciado y ustedes puedan ver me puedo ir a los amarillos y los amarillos también les quiero decir que aquí se manejan siam magenta amarillo y negro son las combinaciones de colores y fíjense como aquí el siam puedo hacerlo más verde todo el pajarito o puedo ver la combinación de esos colores del amarillo el magenta también lo puedo poner por acá el amarillo ese como cambia y también tenemos el negro me voy a ir otro color verde si me voy para acá todo lo que está verde fíjense cómo varía un poquito estoy tratando hacerlo fuerte para que ustedes vean el magenta también me permite mover y el objetivo no es que quede coloreado mi pajarito sino que ustedes vean cómo cada color como siempre les he dicho se combina con otros pero esto es una manera de poder ajustar nuestra fotografía me voy a ir a los cianes fíjense aquí este casi no se mueve sin embargo este de acá son sus plumas que se encuentran aquí vean amarillo y el negro me voy a ir ahora azules igualmente pues es decir casi no tiene movimiento magentas y fíjense qué fabuloso podemos ir cambiando nuestra fotografía en la parte de abajo de esta ventana y esto tienen que tener mucho cuidado hay este botón y este botón si yo pongo este botón se resetea se restaura todos los valores y volvemos a tener que empezar este nos permite ver un antes y un después cuando les presenté esta fotografía de este lorito la fotografía se encontraba así y para verlo no es hacer clic nada más sino es un clic sostenido así estaba si quiero ver cómo la deje suelto el botón y así la he dejado vean el cambio del pajarito también tenemos dos controles aquí relativo o absoluto hemos hablado de esto de relativo o absoluto lo vamos a dejar en relativo por otro lado también tiene la función de ser más fuerte los cambios por ejemplo acá tenemos blanco neutros y negros si yo quiero cambiar cualquiera de ellos fíjense ustedes me voy a ir a los blancos y en los blancos puedo fíjense cómo cambia mi fotografía totalmente vean igualmente esta y esta y el negro pero estos son más drásticos como podrán ver y ustedes determinarán cómo quieren su fotografía pero es una forma quiero ser claro en esto cualquier color cuando tenemos varios colores en una fotografía como es el caso de este pajarito se combinan entre sí y hay ciertos límites de uno a otro entonces esta ventana nos permite cambiar el color de lo que estamos viendo manejando cada color con su digamos su combinación que tienen cómo se encontraba esta fotografía esta fotografía se encontraba así le ha dejado así y el objetivo de esta fotografía lo hice fuerte para que ustedes vean los cambios que tiene la foto ahora vamos a ver nuestro segundo tema la conversión creativas en blanco y negro y en color para este tema vamos a utilizar esta fotografía donde vemos varias tonalidades del mar vemos el cielo y una lanchita y navegando cuando queremos hacer algo en blanco y negro podemos ponerle un filtro podemos utilizar los de cámara raw pero el objetivo es que ustedes puedan ver también cómo se puede manejar este ajuste por tanto voy a sacar aquí el color para que lo vean por tanto me voy a ir al mismo lugar y les voy a guiar porque no puedo ponerlo en pantalla ya que mi objetivo como siempre les digo es que ustedes vean claramente todo y al hacerlo pues me siento limitado pero le hacen clic aquí donde está mi mouse y buscan color, degradado, motivo, brillo, niveles, curvas, exposición, intensidad, tono, equilibrio y después de equilibrio de color pongan ustedes blanco y negro fíjense lo que sucede nos saca esta ventana y esta ventana ya nos está permitiendo trabajar perfectamente el blanco y negro pero también nos da unos ajustes preestablecidos Photoshop este es el blanco y negro que estamos viendo pero si nos vamos aquí donde dice por defecto podría yo ponerle un filtro azul fíjense cómo se ve más oscuro, filtro verde, filtro azul de alto contraste, filtro rojo, infrarrojo fíjense cómo cambia aquí y el objetivo de esto es que ustedes vayan revisando todos estos ajustes preestablecidos para que vean los cambios y a lo mejor no tengan que hacer nada más que poner uno porque así les gusta vamos a suponer que no nos gustó ninguno acuérdense de este otro control que tenemos aquí que les dije que es para resetear o restaurar la fotografía entonces en este caso que no me gustó le pongo clic y la restauro como se encontraba solo que en blanco y negro entonces ya puedo manejar a mi gusto fíjense cómo estoy manejando la parte de abajo lo que es los colores que se encuentran en blanco y negro vamos a moverles para que ustedes vean y podemos ir manipulando lo que querramos una vez hecho esto podemos regresar a nuestras capas señalarla y vamos a suponer que no quiero que sea completamente blanco y negro le voy a manejar la opacidad para que tenga otro tipo de color fíjense ustedes como tenue porque les voy a mostrar cómo se encontraba la fotografía la fotografía se encontraba así la he dejado así es otra versión de esta fotografía pero vamos a suponer también que quiero utilizar el color gradiente entonces voy a señalarla nuevamente lo voy a poner al 100% de blanco y negro como podrán apreciar en este caso y aplicamos la letra g g de gato aparece aquí el color pero es café entonces aplicamos la letra d para que sea blanco y negro como podrán ver muy bien y entonces ya puedo trazar por ejemplo de aquí a aquí y tengo blanco y negro la parte de arriba y en color la parte de abajo si yo lo hago al revés fíjense los cambios que puedo lograr con mi fotografía me parece estupendo si yo lo hago de este lado tendríamos la mitad a color y la otra mitad en blanco y negro igualmente si lo hago de forma diagonal también lo tendría a lo mejor me gustó más hacia acá tenemos blanco y negro aquí creo que me gustaría más por acá un poco más y pueden hacer infinidad de cambios vean ustedes como los estoy haciendo aquí está en blanco y negro y acá y empieza el color cómo se encontraba esta fotografía esta fotografía se encontraba así y por último la dejamos así antes de terminar y se me pasó esto voy a regresar a este color acuérdense de esto y acá quiero decirles que pueden manejar también esta herramienta que se encuentra acá esta herramienta para qué sirve para designar qué color quiero mover aquí estoy moviendo la mitad de este mar como podrán ver porque acuérdense que tenía varias tonalidades y el objetivo que puse esta fotografía es para que ustedes vieran cómo se puede cambiar si yo me voy a esta parte también la puedo cambiar y se mueve siempre el azul si me voy aquí se mueve el azul de abajo fíjense ustedes si me voy a esta parte se mueven los amarillos fíjense y se están moviendo de acuerdo al blanco y negro porque eso es lo que hicimos anteriormente y disculpen ustedes se me estaba pasando esta herramienta tan importante el objetivo de este tutorial fue cubrir dos temas la sustitución de color mediante corrección selectiva y conversiones creativas en blanco y negro y en color también se me estaba pasando el matiz si nosotros hacemos clic acá fíjense cómo cambia el color de aquí como podrán ver fíjense ustedes el que es blanco y negro cambia la tonalidad de acuerdo a este color si yo le hago clic puedo seleccionar otro vamos a poner rojo para que vean cómo cambia e inclusive y esto es muy importante esta es la paleta para nada más para que ustedes la vean puedo ir y tomar un color de lo que se encuentra en mi fotografía vamos a suponer que quiero este color vean cómo cambia quiero este color o quiero este color y puedo hacer infinidad de cambios si no estoy de acuerdo le pongo cancelar y me quedaría con este color que aparece aquí y este botón de matiz también nos permite manipular los colores en nuestra fotografía lo voy a quitar porque creo que así se vería mejor la fotografía espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regalme un me gusta si no se han suscrito suscríbase les espero en nuestro siguiente tutorial número 31 de photoshop cc 16 las actualizaciones a partir de diciembre del 2015 a la fecha muchas gracias a todos por su atención y hasta luego